Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!